Bueno, de verdad ha sido un gusto trabajar con este gobierno, es un gobierno que te deja hacer las cosas, es un gobierno donde el gobernador y cada iniciativa que yo le llevo a algún secretario o secretaria y viceversa, cuando nos invitan a colaborar con ellos en algo, pues la verdad se da así todo natural y tiene que ver con este liderazgo del gobernador. Finalmente yo soy poblano, 100%, conozco mi estado muy bien, amo Puebla, he aprendido mucho sin duda y esas herramientas que adquirí previamente, tanto desde la parte sociológica como desde poder implementar en diversos lugares este modelo de Agenda 21 de la Cultura, me ha permitido observar o aplicar sin hacerlo de manera estrictamente metodológica, pero no lo puedo evitar, ¿no? Y he podido observar cosas muy interesantes, como Puebla tiene una gran riqueza cultural, vinculamos la huasteca con la mixteca, ningún estado tiene esa doble vinculación, ¿qué me importa y qué legado quiero dejar? Visibilizar esa riqueza, yo siempre he dicho que la cultura tiene como tres visiones, hay quien ve la parte artística, las bellas artes y piensa que solamente eso es cultura, hay quien ve el folclor también y piensa que solamente eso es cultura, ya vemos quienes entendemos la cultura de otra forma en otra dimensión, que implica más el entender que la cultura somos nosotros, es el ser humano, las personas, las sociedades, las comunidades no existirían si no se hubiera reproducido a partir de patrones culturales.